¡Sí! Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, ser vuestra sombra, llevarme a donde quiera ir, quiero vivir, cada segundo, me quedo en la fiesta hasta el fin. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. Quiero vivir, ya perdí el miedo, ocultar lo que es sentir Quiero vivir, no quiero dioses que atenazan ni existir Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!